Igual que la luna brillan tus ojos, el verde divino de tu mirada Me da la esperanza, mi bien amada, de poder colmar mis raros antojos Quisiera brindarte un jardín de rosas, para que las llegues con tu ternura Y siempre conserves esa frescura, de ser entre todas la más hermosa En los paisajes veo mi cielo, verdes y claros como tus ojos Y en tu carita, tus labios rojos, que son culpables de mi desvelo Si comprendieras cuando te quiero, no dejarías de un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante, enamorado que por ti muero Vamos a cantar otra canción, de Don Tránsito, que la cantara el dúo Vera Lucero, para ti La vida en su eterno rodar, me hizo comprender que en mucho te quiero Y a fuerza de tanto ambular, sé que tu querer es el verdadero En tus grandes ojos yo vi, esperanza y fe, luz en mi camino Y en el corazón presentí, que lo que anhelé, me daba el destino Tu cariño ambicionado, llegó a mí sensiblemente Y te amó fervientemente, mi tránsito corazón En tus brazos yo encontraba, la ternura que acariciaba La tranquilidad soñada, y te amé con devoción